Y además el plan de transición ecológica con 35 millones de presupuestación y 90 millones que ya tiene la comunidad autónoma financiado y en marcha, que vamos a desarrollar para que todas, absolutamente todos los edificios públicos, incluidos los del Sescán, que eso es mucho decir con todos los hospitales, se abastezcan con energía renovable. Es algo mucho más asequible de conseguir de lo que mucha gente puede imaginar.